METZENGERSTEIN DE EDGAR ALAN POU PESTICERA EN VIVOS MORIENS TU AMOR CERO Martín Lutero El horror y la fatalidad han estado las hechos en todas las edades. ¿Para qué, entonces, atribuir una fecha a la historia que he de contar? Basta decir que, en la época en que hablo, existía en el interior de Hungría una firme aunque oculta creencia en las doctrinas de la metempsicosis. Nada diré de las doctrinas mismas, de su falsedad o su probabilidad. Afirmo, sin embargo, que mucha de nuestra incredulidad, como lo dice la Bruje, de nuestra infelicidad, bien de ne peut être sale. Pero en algunos puntos, la superstición húngara se aproximaba mucho al absurdo. Diferían en esto, por completo, de sus autoridades orientales, He aquí un ejemplo. El alma, afirmaban, según lo hace notar un agudo e inteligente parisiense, Las familias de Berlifitzing y Metzengerstein hallabanse enemistadas desde hace siglos. Jamás hubo dos casas tan ilustres separadas por su hostilidad tan letal. El origen de aquel odio parecía residir en las palabras de una antigua profecía. Un augusto nombre sufrirá una terrible caída cuando, como el jinete en su caballo, la mortalidad de Metzengerstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlifitzing. Las palabras en sí significaban poco o nada, pero causas aún más triviales han tenido, y no hace mucho, consecuencias memorables. Además, los dominios de las casas rivales eran contiguos, y ejercían desde hacía mucho una influencia rival en los negocios del gobierno. Los vecinos inmediatos son pocas veces amigos, y los habitantes del castillo de Berlifitzing podían contemplar, desde sus encumbrados contrafuertes, las ventanas del palacio de Metzengerstein. La más que feudal magnificencia de este último, se prestaba muy poco a mitigar los irritables sentimientos de los Berlifitzing, menos antiguos y menos acaudalados. ¿Cómo maravillarse entonces, de que las tontas palabras de una profecía lograran hacer estallar y mantener vivo el antagonismo, entre dos familias ya predispuestas a querellarse, por todas las razones de un orgullo hereditario? La profecía parecía entrañar, si entrañaba alguna cosa, el triunfo final de la casa más poderosa, y los más débiles y menos influyentes la recordaban con amargo resentimiento. Wilhelm, conde de Berlifitzing, aunque de augusta ascendencia, era, en el tiempo de nuestra narración, un anciano inválido y chocho, que solo se hacía notar por una excesiva, cuanto inveterada antipatía personal hacia la familia de su rival, y por un amor apasionado hacia la equitación y la casa, a cuyos peligros ni sus achaques corporales ni su incapacidad mental le impedían dedicarse diariamente. Frederick, varón de Metzgenstein, no había llegado, en cambio, a la mayoría de edad. Su padre, el ministro, había muerto joven, y su madre, Lady Mary, lo siguió muy pronto. En aquellos días, Frederick tenía 18 años. No es esta mucha edad en las ciudades, pero en una soledad, y en una soledad tan magnífica como la de aquel antiguo principado, el péndulo vibra con un sentido más profundo. Debido a las peculiares circunstancias que rodeaban la administración de su padre, el joven varón heredó sus vastas posesiones inmediatamente después de muerto aquel. Pocas veces se había visto un noble húngaro, dueño de semejantes bienes. Sus castillos eran incontables. El más esplendoroso, el más amplio, era el palacio Metzgenstein. La línea limítrofe de sus dominios no había sido trazado nunca claramente, pero su parque principal comprendía un circuito de 50 millas. En un hombre tan joven, cuyo carácter era ya de sobra conocido, semejante herencia permitía prever fácilmente su conducta venidera. En efecto, durante los tres primeros días, el comportamiento del heredero sobrepasó todo lo imaginable y excedió la esperanza de sus más entusiastas admiradores. Vergonzosas orgías, flagrantes traiciones, atrocidades inauditas, hicieron comprender rápidamente a sus temblorosos vasallos que ninguna sumisión servil de su parte, ningún resto de conciencia por parte del amo, proporcionarían en adelante garantía alguna contra las garras despiadadas de aquel pequeño Calígula. Durante la noche del cuarto día, estalló un incendio en las caballerizas del castillo de Berlifitzing, y la opinión unánime agregó la acusación de incendiario a la ya horrorosa lista de los delitos y enormidades del varón. En Pero, durante el tumulto ocasionado por lo sucedido, el joven aristócrata llébase aparentemente sumergido en la meditación en un vasto y desolado aposento del Palacio Solariego de Messangerstein. Las ricas, aunque desviadas colgaduras que cubrían lúgubremente las paredes, representaban imágenes sombrías y majestuosas de mil ilustres antepasados. Aquí, sacerdotes de manto de armiño y dignatarios pontificios, familiarmente sentados junto al autócrata y al soberano, oponían su veto a los deseos de un rey temporal, o contenían, con el fiat de la supremacía papal, el cetro rebelde del arche enemigo. Allí, las atesadas y gigantescas figuras de los príncipes de Messangerstein, montados en robustos corceles de guerra, que pisoteaban al enemigo caído, hacían sobresaltar al más sereno contemplador con su expresión vigorosa. Y otra vez aquí, las figuras voluptuosas, como los cisnes, de las damas de antaño, flotaban en el laberinto de una danza irreal, al compás de una imaginaria melodía. Pero mientras el varón escuchaba, o fingía escuchar, el creciente tumulto en las caballerizas de Berlifitzing, y quizá meditaba algún nuevo acto aún más audaz, sus ojos se volvían distraídamente hacia la imagen de un enorme caballo, pintado con un color que no era natural, y que parecía en las tapicerías como perteneciente a un sarraceno, antecesor de la familia de su rival. En el fondo de la escena, el caballo permanecía inmóvil estatuario, mientras aún más lejos su derribado jinete perecía bajo el puñal de un Metzgerstein. En los labios de Frederick, se dibujó una diabólica sonrisa, al darse cuenta de que sus ojos habían estado contemplando inconscientemente. No pudo, sin embargo, apartarlos de allí. Antes bien, una ansiedad inexplicable pareció caer como un velo fúnebre sobre sus sentidos. Le resultaba difícil conciliar sus soñolientas e incoherentes sensaciones con la certidumbre de estar despierto. Cuanto más miraba, más absorbente se hacía aquel encantamiento, y más imposible parecía que alguna vez pudiera alejar sus ojos de la fascinación de aquella tapicería. Pero como afuera el tumulto era cada vez más violento, logró por fin concentrar penosamente su atención en los rojizos resplandores que las incendiadas caballerizas proyectaban sobre las ventanas del aposento. Con todo, su nueva actitud no duró mucho, y sus ojos volvieron a posarse mecánicamente en el muro. Para su indescriptible horror y asombro, la cabeza del gigantesco corcel parecía haber cambiado, entre tanto, de posición. El cuello del animal, antes arqueado, como si la compasión lo hiciera inclinarse sobre el postrado cuerpo de su amo, tendíase ahora en dirección al varón. Los ojos, antes invisibles, mostraban una expresión enérgica y humana, brillando con un extraño resplandor rojizo como de fuego, y los abiertos belfos de aquel caballo, aparentemente enfurecido, dejaban a la vista sus sepulcrales y repugnantes dientes. Estupefacto de terror, el joven aristócrata se encaminó, tambaleando hacia la puerta. En el momento de abrirla, un destello de luz roja, inundando el aposento, proyectó claramente su sombra contra la temblorosa tapicería. Y Frederick se estremeció al percibir que aquella sombra, mientras él permanecía titubeando en el umbral, asumía la exacta posición y llenaba completamente el entorno del triunfante matador de Sarraceno Berlifitzin. Para calmar la depresión de su espíritu, el varón corrió al aire libre. En la puerta principal del palacio encontró a tres escuderos. Con gran dificultad y el riesgo de sus vidas, los hombres trataban de calmar los compulsivos saltos de un gigantesco caballo de color de fuego. —¿De quién es este caballo? ¿Dónde lo encontraron? —demandó el joven, con voz tan sombría como colérica, al darse cuenta de que el misterioso corcel de la tapicería era la réplica exacta del furioso animal que estaba contemplando. —Es soy yo, señor —repuso uno de los escuderos—, o por lo menos no sabemos de nadie que lo reclame. Lo atrapamos cuando oía, echando humo y espumante de rabia, de las caballerizas incendiadas del conde de Berlifitzin. Suponiendo que era uno de los caballos extranjeros del conde, fuimos a devolverlo a sus hombres, pero estos negaron haber visto nunca al animal, lo cual es raro, pues bien se ve que escapó por muy poco de padecer en las llamas. —Las letras W, V, B están claramente marcadas en su frente —interrumpió otro escudero. —Como es natural, pensamos que eran las iniciales de Wilhelm von Berlifitzin, pero en el castillo insisten en negar que el caballo les pertenezca. —Extraño, muy extraño —dijo el joven varón con aire pensativo y sin cuidarse al parecer del sentido de las palabras. —En efecto es un caballo notable, un caballo prodigioso, aunque como observan justamente, tan peligroso como intratable. —Pues bien, déjemelo —agregó luego de una pausa. —Quizá un jinete como Frederick, de Metzengerstein, sepa domar hasta el diablo de las caballerizas de Berlifitzin. —Se engaña, señor, este caballo, como creo haberle dicho, no proviene de las caballadas del conde. Si tal hubiera sido el caso, conocemos demasiado bien nuestro deber para atraerlo a presencia de alguien de su familia. —Cierto —observó secamente el varón. En ese mismo instante, uno de los pajes de la antecámara vino corriendo desde el palacio con el rostro empurpurado. Habló al oído de su amo para informarle de la repentina desaparición de una pequeña parte de las tapicerías en cierto aposento y agregó numerosos detalles tan precisos como completos. Como hablaba en voz muy baja, la excitada curiosidad de los escuderos quedó insatisfecha. Mientras duró el relato del paje, el joven Frederick pareció agitado por encontradas emociones. Pronto, sin embargo, recobró la compostura y mientras se difundía en su rostro una expresión de resuelta malignidad, vio perentorias órdenes para que el aposento en cuestión fuera inmediatamente cerrado y se le entregara al punto la llave. —Ha oído la noticia de la lamentable muerte del viejo cazador Bely Fitzin, dijo uno de sus vasallos al varón, quien después de la partida del paje seguía mirando los botes y las arremetidas del enorme caballo que acababa de adoptar como suyo y que redoblaba su furia mientras lo llevaban a la larga avenida que unía al palacio con las caballerizas de los Metzengerstein. —¡No! —exclamó el varón, volviéndose bruscamente hacia el que había hablado. —¡Muerto, dices! —Por supuesto que sí, señor, y pienso que para el noble que ostenta su nombre no será una noticia desagradable. Una rápida sonrisa pasó por el rostro del varón. —¿Cómo murió? —entre las llamas, esforzándose por salvar una parte de sus caballos de caza favoritos. —¡Realmente! —exclamó el varón, pronunciando cada sílaba como si una apasionante idea se apoderara en ese momento de él. —¡Realmente! —repitió el vasallo. —¡Terrible! —dijo serenamente el joven, y se volvió en silencio al palacio. Desde aquel día, una notable alteración se manifestó en la conducta exterior del disoluto varón Frédéric de Metzengerstein. Su comportamiento decepcionó todas las expectativas y se mostró en completo desacuerdo con las esperanzas de muchas damas, madres e hijas cazaderas. Al mismo tiempo, sus hábitos y su manera de ser siguieron diferenciándose más que nunca de los de la aristocracia circundante. Jamás se le veía fuera de los límites de sus dominios, y en aquellas vastas extensiones parecía andar sin un solo amigo. A menos que aquel extraño, impetuoso corcel de ignio fuego, que montaba continuamente, tuviera algún misterioso derecho a ser considerado como un amigo. Durante largo tiempo, en Pero, llegaron a palacio las invitaciones de los nobles vinculados con su casa. ¿Honrará el varón nuestras fiestas con su presencia? ¿Vendrá el varón a cazar con nosotros el jabalí? Las saltaneras y lacónicas respuestas eran siempre Metzengerstein no irá a la casa, o Metzengerstein no concurrirá. Aquellos repetidos insultos no podían ser tolerados por una aristocracia igualmente altiva. Las invitaciones se hicieron menos cordiales y frecuentes, hasta que cesaron por completo. Incluso se oyó a la viuda del infortunado conde Berlifitzing, expresar la esperanza de que el varón tuviera que quedarse en su casa cuando no deseara estar en ella, ya que desdeñaba la sociedad de sus pares, y que cabalgara cuando no quisiera cabalgar, puesto que prefería la compañía de un caballo. Aquellas palabras eran solo el estallido de un rancor hereditario, y servían apenas para probar el poco sentido que tienen nuestras frases cuando queremos que sean especialmente enérgicas. Los más caritativos, sin embargo, atribuían aquel cambio en la conducta del joven noble a la natural tristeza de un hijo por la prematura pérdida de sus padres. Ni qué decir que echaban al olvido su odiosa y desatada conducta en el breve periodo inmediato a aquellas muertes. No faltaban quienes presumían en el varón un concepto excesivamente altanero de la dignidad. Otros, entre los cuales cabe mencionar al médico de la familia, no vacilaban en hablar de una melancolía morbosa y mala salud hereditaria, mientras la multitud hacía correr oscuros rumores de naturaleza aún más equívoca. Por cierto que el obstinado afecto del joven por aquel caballo de reciente adquisición, afecto que parecía centrarse a cada nueva prueba que daba al animal de sus feroces y demoníacas tendencias, terminó por parecer tan odioso como anormal a ojos de todos los hombres de buen sentido. Bajo resplandor del mediodía, en la oscuridad nocturna, enfermo o sano, con buen tiempo o plena tempestad, el joven Mitzenguerstein parecía clavado en la montura del colosal caballo, cuya intratable fiereza se acordaba también con su propia manera de ser. Agregábanse además ciertas circunstancias que, unidas a los últimos sucesos, conferían un carácter extraterreno y portentoso a la manía del jinete y a las posibilidades del caballo. Habíanse medido cuidadosamente la longitud de algunos de sus saltos, que excedían de manera asombrosa las más descabelladas conjeturas. El varón no había dado ningún nombre a su caballo, a pesar de que todos los otros de su propiedad los tenían. Su caballeriza, además, fue instalada lejos de las otras, y solo su amo osaba penetrar ahí y acercarse al animal para darle de comer y ocuparse de su cuidado. Era así mismo de observar que, aunque los tres escuderos, que se habían apoderado del caballo cuando escapaba del incendio en la casa de los Berlifitzing, lo habían contenido por medio de una cadena y un lazo. Ninguno podía afirmar con certeza que en el curso de la peligrosa lucha, o en algún momento más tarde, hubiera apoyado la mano en el cuerpo de la bestia. Si bien los casos de inteligencia extraordinaria en la conducta de un caballo lleno de bríos no tienen por qué provocar una atención fuera de lo común, ciertas circunstancias se imponían por la fuerza a uno de los más escépticos emblemáticos. Se afirmó incluso que en ciertas ocasiones la boquiabierta multitud que contemplaba aquel animal había retrocedido horrorizada ante el profundo e impresionante significado de la terrible apariencia del corcel. Ciertas ocasiones en que aún el joven Metzengerstein palidecía y se echaba atrás, evitando la viva, la interrogante mirada de aquellos ojos que parecían humanos. En pero, en el séquito del varón, nadie ponía en duda el ardoroso y extraordinario efecto que las fogosas características de su caballo provocaban en el joven aristócrata. Nadie, a menos de que mencionemos a un insignificante pajecillo contrahecho, que interponía su fealdad en todas partes, y cuyas opiniones carecían por completo de importancia. Este paje, si vale la pena mencionarlo, tenía el descaro de afirmar que su amo jamás se instalaba en la montura sin un estremecimiento tan imperceptible como inexplicable, y que al volver de sus largas y habituales cabalgatas, cada rasgo de su rostro parecía deformado por una expresión de triunfante malignidad. Una noche tempestuosa, al despertar de un pesado sueño, Metzengerstein bajó como un maníaco de su aposento, y montando a caballo con extraordinaria prisa, se lanzó a las profundidades de la floresta. Una conducta tan habitual en él no llamó especialmente la atención, pero sus domésticos esperaron con intensa ansiedad su retorno cuando, después de algunas horas de ausencia, las murallas del magnífico y suntuoso palacio de los Metzengerstein comenzaron a gritarse y a temblar hasta los cimientos, envueltas en la furia ingobernable de un incendio. Aquellas lívidas y densas llamaradas fueron descubiertas demasiado tarde. Tan terrible era su avance que, comprendiendo la imposibilidad de salvar la mayor parte del edificio, la mochedumbre se concentró cerca del mismo, envuelta en silencio y patético asombro. Pero pronto un nuevo y espantoso suceso reclamó el interés de la multitud, probando cuanto más intensa es la excitación que provoca la contemplación del sufrimiento humano que los más espantosos espectáculos que pueden proporcionar la materia inanimada. Por la larga avenida de Antibus Robles, que llegaba desde la floresta a la entrada principal del palacio, se vio venir un caballo dando enormes saltos, semejante al verdadero demonio de la tempestad, y sobre el cual había un jinete sin sombrero y con ropas revueltas. Veíase claramente que aquella carrera no dependía de la voluntad del caballero. La agonía que se reflejaba en su rostro, la convulsiva lucha de todo su cuerpo daban pruebas de sus esfuerzos sobrehumanos. Pero ningún sonido, salvo solo al arido, escapó de sus lacerados labios, que se habían mordido una y otra vez la intensidad de su terror. Transcurrió un instante y al razonar de los cascos se oyó clara y agudamente sobre rugir de las llamas y el aullar de los vientos. Pasó otro instante y, con un solo salto que le hizo franquear el portón y el foso, el corsal penetró en la escalinata del palacio, llevando siempre a su jinete y desapareciendo en el torbellino de aquel caótico fuego. La furia de la tempestad cesó de inmediato, siendo sucedida por una profunda y sorda calma. Blancas llamas envolvían aún el palacio como una mortaja, mientras en la serena atmósfera brillaba un resplandor sobrenatural que llegaba hasta muy lejos. Entonces, una nube de humo se posó pesadamente sobre las murallas, mostrando distintivamente la colosal figura de un caballo.